Bueno muchachos, en esta ocasión les traigo un nuevo video relacionado con JSON Server En el anterior video mirábamos como levantar un API Res para llevar cualquier tipo de pruebas Hacer prototyping, hacer una demo a un cliente, etc. En esta ocasión quiero mostrarles también cómo servir páginas web Digamos si queremos mostrarle un mockup del cliente de cómo luciría una página web Digamos podemos montar los CSS y todo ese tipo de cosas Y hacerlo de una manera muy rápida y muy sencilla Digamos que con esto no tendremos que tener ningún WAN, ningún SAN, ningún tipo de servidor Solamente con esto lo podemos hacer Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es Me voy a crear acá, bueno ya tengo que crear una carpeta website Acá voy a crear un nuevo archivo JSON Voy a poner dbjson Simplemente es un archivo vacío, no va a contener nada El paso que viene es muy importante Tienen que crearse una carpeta con el nombre de public Y acá ustedes sí Van a poner sus archivos Dentro de esa carpeta van a poner todos sus archivos de HTML Entonces Voy a guardar esto acá Entonces dentro de public puse page1 Con la extensión de HTML Y ahora simplemente me abro una consola Y voy a navegar hacia donde está la carpeta Perdón Hacia donde está la carpeta website La que acabamos de crear Ok Y acá simplemente ejecutamos el siguiente comando JSON server Y hacemos referencia al archivo JSON que habíamos creado anteriormente Ok Y acá nos dice que ya nuestro servicio está arriba Nuestro servidor está arriba Escuchándonos por el puerto 3000 Simplemente Vamos a ver si es verdad Efectivamente está ahí Y vamos a navegar hacia la página Que creamos Y acá efectivamente podemos ver el HTML Entonces Como les decía Esto es una forma rápida De crear un sitio web Y poder hacer algún demo Con el cliente Bueno Si les gustó el video Porfa no olviden compartirlo Y darle like Hasta pronto